El avance de la tecnología en un mundo de globalización pone una serie de desafíos a la sociedad en su conjunto. En este caso, Apuntes Internacionales es una respuesta de la Academia Diplomática de Chile y de la diplomacia en general del Ministerio de Relaciones Exteriores a estas demandas societales. En ese contexto, Apuntes Internacionales se transforma en una herramienta a ser utilizada para conectar a la diplomacia con la sociedad civil, que es un tema recurrente hoy día. Hoy día la educación y la academia están desafiadas. Ya no solo significa enseñar, entregar información. Hoy día lo que corresponde es enseñarles al maestro, a los alumnos a pensar, a digerir, a debatir, a discutir, a filtrar información, a utilizar inteligentemente la información y las redes sociales, por cierto. En ese contexto, la academia, a través de Apuntes Internacionales, pretende compartir, colaborar con los suscriptores y con quienes accedan a este medio, con el objeto de que participen desde una perspectiva colaborativa en el diseño de la diplomacia nacional. Creo que hoy día estos temas son societales, no son solamente atribuibles a la Cancillería o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Son parte de toda la sociedad que debe insertarse en esta discusión nacional y global. De ahí que Apuntes Internacionales nos llene de satisfacción como un elemento de penetración de la academia diplomática en la sociedad para que vayan conociendo los alcances y los objetivos de la diplomacia nacional. Así es que los invito a participar, a incorporarse y a compartir inteligentemente con estos medios de información que se insertan también en una política de Estado, en una política nacional, que es utilizar al máximo las redes sociales y el adelanto de la tecnología. ¡Gracias!